Música Palabra, mi David, confío en ti, Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Sábado de la catorceava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 24 al 33 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su Señor Le basta al discípulo ser como su maestro, y al criado ser como su Señor Si al Señor de la casa lo han llamado Satanás ¿Qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse Lo que les digo de noche repítanlo en pleno día Y lo que les digo al oído pregónenlo desde las azoteas No tengan miedo a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar de castigo El alma y el cuerpo ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra Si no lo permite el Padre En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados Por lo tanto, no tengan miedo Porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo A quien me reconozca delante de los hombres Yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos Pero al que me niegue delante de los hombres Yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sigue el sermón misionero de Jesús a sus apóstoles Jesús les ha dicho a sus discípulos que van a ser perseguidos Y enseguida les explica por qué Si verdad se han identificado con Jesús Lo lógico es que les va a pasar en la vida lo mismo que le pasó a Jesús Si él es perseguido por los dirigentes de su propia religión Es evidente que quienes se presentan como los discípulos de Jesús Si de verdad lo son, tendrán que pasar por la misma situación Pero ante la amenaza que supone la sociedad No hay que amedrentarse El mensaje no puede ocultarse Proclamar la labor de los discípulos No les recomienda a Jesús que se enfrenten con los perseguidores Pero sí que no cesen por ningún motivo de propagar el mensaje Lo que un tiempo ha estado escondido Tiene que llegar a saberse en todas partes Los hombres pueden suprimir la vida física, el cuerpo Pero no el alma La muerte no es una derrota En caso de que hubiese que temer a alguien Ese temor estaría justificado solo respecto a Dios, Creador El único que pueda destruir al hombre Jesús avisó muchas veces a los suyos De que iban a tener dificultades en su misión No les prometió éxitos fáciles A los que iban a ser bien recibidos en todas partes Al contrario, les dijo que el discípulo No será más que el maestro Y el maestro había sido calumniado, perseguido Y condenado a la cruz Seguir a Jesús implica entonces compromiso y sacrificio Pero con la confianza en el Señor No nos cansemos ni nos avergonzamos de dar testimonio de Cristo Y sigamos anunciando la buena noticia de la salvación Que Dios nos ofrece Por Cristo todos hemos sido salvados Por eso debemos imitarlo Para que venciendo los miedos y las inseguridades Podamos lanzarnos a la maravillosa aventura De anunciar con nuestra vida Y con la fuerza renovadora de su palabra El reino de Dios entre los hombres Que el Señor los bendiga Ni yo soy el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Ni yo soy el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decida sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Gracias por ver el video